No podrás olvidar jamás un amor como el mío Jamás que llenó tu vacío, tu momento, tu ansiedad No podrás olvidar jamás un amor como el mío Jamás sin llanto ni pena, hoy te dejas sin piedad Volveré alguna vez a querer ya no perder La verdad está en mi corazón Ya lo ves, yo supe amar Volveré, volveré alguna vez a querer ya no perder Solo fui una aventura más Y algún día llorarás No podrás olvidar jamás un amor como el mío Jamás desafiaste al destino Y hay un precio que pagar Volveré alguna vez a querer ya no perder Solo fui una aventura más Y algún día llorarás La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Oh, solo fui una aventura más Y algún día llorarás 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 Y algún día llorarás